Y nosotros en su programa de mujeres continuamos con muchísima más variedad. En esta oportunidad en su segmento Decoración Total, Javier y Jesús nos van a traer un arreglo floral que podemos utilizar como centro de mesa. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas otra vez a Decoración Total, un espacio donde podrás ver las mejores ideas y tips para tus decoraciones. Por supuesto, por acá por de mujeres. Y hablando de decoraciones, nos vemos que a la hora de eso hablamos del mes de diciembre que está llegando, queridas amigas televidentes. Y por eso hoy vamos a realizar un bello y fácil arreglo navideño, lo cual comienza en este momento acá en Decoración Total. Decoración Total, Javier y Jesús. Así es, un arreglo navideño, súper fácil y con estilo tal cual como nuestro eslogan. Muchas gracias por, bueno, por seguir en la sintonía de MiraTV. Vamos a ver acá el arreglo como tal que lo vamos a presentar. Este es el arreglo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. De repente no sé cómo lo vean, no se le ven complejo, pero es sumamente sencillo. Vamos a tener la lista de materiales allí en pantalla. Son fáciles de conseguir, son sencillos. Como tal vamos a necesitar lo que sería anime, vela entorchada, flores de navidad artificiales en este caso. Limpias pipas, bambalinas, espigas escarchadas. Vamos a tener anime, como ya les mencioné, silicón frío y bueno, y alambre y alicate para colocar los detalles en el arreglo. Sí señor, pues queridos amigos, vamos a dar comienzo a lo que es la elaboración del arreglo navideño. Como dijo aquí Jesús, es algo bastante fácil y sencillo de realizar. Y vamos a comenzar, bien, con una base de anime redonda, bien, y dos cuadros de animes también pequeños para darle altura a la vela como tal. Ahora, vamos a comenzar uniendo, pegando las dos bases cuadradas que tenemos para darle altura en este sentido de lo que es la vela, bien. Agregamos más o menos silicón para que quede bien asegurada. Perfecto, y luego igualmente agregamos silicón a la base en la parte de abajo para unirla con la base circular. En este caso nosotros sacamos las piezas de anime de una sola pieza como tal, ¿no? Bueno, no necesariamente tienes que comprar el círculo, puedes hacerlo cuadrado, puedes hacerlo triangular. Y bueno, fácilmente con un cortanime tú le vas dando la forma y la altura que desees. Correcto. Porque pueden ser diferentes alturas. Luego tomamos dos palillos, bien, moladientes, yo lo hago así particularmente para asegurar la pieza abajo. Bien, la encrustamos de esta manera y ya la pieza pegaría y queda de una sola vez asegurada para trabajar sobre ella. Bien, bueno, ok, comenzamos con lo que son las flores de navidad, bien. Yo con anterioridad, estas flores traen un tallo largo y lo corté con el alicate. Perfecto, y comenzamos a encrustar las flores en el anime de la siguiente forma. Estas flores son fáciles de conseguir, ahorita en todos lados están vendiendo estas flores y bueno, también, además el típico color rojo, hay muchos colores, fucsia, morado, dorado, plateado. Sí, el color de selección. Igual colocamos algunas hojas, bien, para un toque de verde. Lo bueno es que como las flores son amplias, entonces va como que tapando. En este caso lo voy a combinar con dorado. Bien, va quedando así. Vamos a ir tapando todos aquellos huequitos que nos queden con la flor dorada. Recortamos. Simplemente incrustar la flor. Siempre en navidad nos preguntamos qué podemos hacer, salimos corriendo a comprar algo para ya decorar una casa o decorar alguna fiesta. Y pues con este arreglo te queda espectacular, fácil y rápido realizar la decoración. Ahí ya va quedando el centro de mesa. Bueno, es un arreglo, ¿no? Un arreglo navideño que lo puede usar usted. También puede utilizarlo como centro de mesa si quiere. Para una fiesta navideña, en una fiesta corporativa. O para tenerlo allí en su casa, un reconcrito especial para regalar también. Bien, con respecto a la vela, el mismo alambre que hemos cortado de las flores, lo podemos agarrar, lo tomamos. Bien, picamos un poco. En este caso lo picas para? Para encrozarle la vela por la parte de abajo y darle más firmeza. Ah, perfecto. Bien. Le damos el silicón. Sí, porque el silicón frío tarda un poco en secarse. En secarse. La idea es... Una vez que seca es bastante fuerte. Claro, pero esto lo ayuda a mantenerse más fijo. Exactamente. Muy rígido. Vayan agarrando esos truquitos que son importantes para que les quede perfecto su arreglo. Tenemos acá limpia pipa, que podemos colocar también por acá. Los colores que ustedes quieran. Realmente eso es estilo y gusto de cada persona. Bien. Dependiendo de cómo estén decorando también su arbolito. Otra cosa, bueno, que el silicón caliente no es muy recomendado utilizarlo porque el anime se derrite cuando cae el silicón. Entonces es más viable utilizar el silicón frío, el caliente. Esto lo podemos entorchar de la siguiente manera. Con un lápiz o un marcador, en este caso utilizando, entorcho el limpia pipa. Perfecto. Eso te da más, este... Un detalle más bonito, ¿verdad? Sí. Y movimiento también. Movimiento, perfecto. Al centro como tal, al arreglo. Bien. Por acá tenemos unas bambalinas ya también ya previamente. Ya arregladas. A las bambalinas le coloqué igualmente alambre. Y es reutilizando el mismo tallo de la flor. El mismo tallo de la flor. En su defecto. Si ya ustedes tienen unas flores que tal ya por allí que no las utilizan mucho, que de repente están sueltas, usan palitos de altura. O las mismas, estas mismas cuando cortes el tallo, pues lo utilizas para esto, ¿no? Correcto. Como les decía aquí. Bien. Ya, déjame poner unas allí. Ya, ya. Eso. Ok, esto sería más o menos lo que vamos a utilizar. Esto también, si tú quieres, pues, puedes cortarlo y darle también su espacio para cada altura. Así que estas son espigas escarchadas. Es espigas escarchadas. Super económicas. Y bien bonitas. Fáciles de conseguir. Arreglan bastante. Y decoran. Chévere, chévere. Bueno, la idea es, amigos televidentes, que ustedes, pues, que comienzan relajadamente a realizar su arreglo navideño, pues, terminamos con esto que está acá. Ya ustedes lo colocan en un camino de mesa, en un mantelito. Por cierto, que queremos hablarles de este camino de mesa, que es elaborado por nosotros también. Y si ustedes quieren ver nuestro trabajo en vivo, vamos a estar a partir de este viernes 14 de diciembre hasta el 23 de diciembre, vamos a estar en la Feria Medieña de Recta de las Minas. Así ustedes van a conocer nuestro trabajo en físico, allí en vivo. En pantalla tienen lo que es parte de nuestro trabajo, que vamos a estar exhibiendo para ustedes allá en la Recta de las Minas, pues, a partir del 14 de diciembre, viernes 14. De verdad, las esperamos por allá. Y, bueno, nuestros números de contactos, el 0412-602-2196 y 0412-607-9706. Recuerda que también tenemos un Twitter, arroba decototal, sería también el correo electrónico decoraciontotaltv arroba gmail.com. En Facebook, encuéntranos como Decoración Total. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente por acá, por De Mujeres. Sigan en sintonía de Mira TV y esperen una próxima entrega de Decoración Total. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.